En las últimas horas nuevamente el Ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los aumentos de los últimos meses realizados por las empresas de medicina prepaga a través de la red social X. El Ministro de Economía, de esta manera, justamente, se refirió. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media a través de la red social X. De esta manera, el Ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los aumentos en la medicina prepaga. Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media, dijo. En tanto, hace muy pocos minutos, las empresas de medicina prepaga le pidieron una reunión al Ministro de Economía, Luis Caputo. Es uno de los temas del día, sin dudas. Vamos a hablar del pago a los jubilados, de los nuevos aumentos. También del bono, ya tiene fecha, 17 de abril. Atención, tenemos placas para ir explicando de qué manera se van a concretar estos pagos. Justamente, decíamos, pago de jubilaciones y bonos, fecha de partida, 17 de abril. Un bono de 70.000 pesos, jubilación mínima, 171.283 pesos. Jubilación mínima más bono queda en 241.283 pesos. Comienza entonces el pago de jubilaciones y el bono a partir del 17 de abril. Allí están entonces las pensiones no contributivas, diferentes terminaciones de DNI, 0.1.17 de abril, 2.3.18 de abril, documentos terminados en 4.5. El 19 de abril, 22 de abril, 23 de abril, diferentes terminaciones de el DNI. Jubilaciones y pensiones, también punto de partida, 17 de abril, hasta el 23 de abril tiene que ver justamente con la terminación del DNI. Reiteramos, a partir del 17 de abril, punto de partida para el pago de bonos y el aumento a los jubilados.